Beat News. Los beats del entretenimiento. En entrevista con Chris Mears. Estaba grabando la guitarra y me sentí que era suficiente y necesitaba algo más. Así que me fui a comprar un equipamiento, un Mac y otras cosas para empezar a hacer mi propia. Y luego una cosa le dio a otra y me sentí que era bastante bueno. Y me sentí a algunas personas y me dijeron, ¿por qué piensas de jugar en vivo? Y luego todo empezó allí. Yo ya tengo una pregunta sobre mi, creo. Entonces, ¿crees que ha empezado a tocar como un hobby? Sí, cuando estaba en la operación. Sí, cuando estaba en la operación de la guitarra, fue cuando empecé a tocar guitarra y me enviaron mi pasión por la música. Porque fue la primera vez que tenía mucho tiempo. Porque siempre estaba en la escuela o en la escena, así que nunca tenía tiempo para un segundo hobby o una segunda pasión. Y creo que esa fue la primera vez que he podido entender que tengo eso. Con tus inspiraciones en la música electrónica, como David Guedra, Bici y esos artistas. Sí. ¿Cuál tipo de artistas usaste para tu música? Bueno, ya he dicho Juan Avicii y Calvin Harris, mi principal inspiración. Es lo que mi sonido es más similar. Yo siempre me gusta esa música, que es muy melodica, pero también puede llegar a todos a sus pies. Es una buena música. Y tú estás en los festivales, ¿verdad? O vas a estar en algún tipo de festivales con la música? Sí, tal vez. Todavía tenemos cosas en la pipeline. No es definitiva todavía, pero es el tipo de ruta que quieras ir. Sería genial hacer eso. Vamos a ver cómo mi single, cuando se salió, cómo se salió. Espero que la gente le guste, y que se entiendan que también tengo una gran pasión para la música. Y que no es solo que soy verdad, soy un verdadero artista. He trabajado tan difícil para llegar a la escena que estoy ahora, y espero que la gente se realiza eso. Y tú quieres jugar en México, ¿verdad? Sí, ya he hecho tres shows. He hecho dos en México y uno en el segundo podcast. Sí. Allí fueron muy buenos. Me encantó la gente. Fue muy divertido aquí. Tengo un encuentro conmigo mañana. Y voy a jugar un set muy pequeño, solo para un grupo de gente. ¿Vas a jugar en los Kids Choice Awards? No, no. No, no. Voy a jugar en la carpeta orange. Sí, voy a tener un buen tiempo. Esto debería ser divertido. Estoy emocionado. Eso va a ser bueno. Entonces, ¿qué estás haciendo con la música? ¿Cómo estás haciendo tu tiempo? Porque en los campeonatos olympicos, hay tres años más. Dos años, sí. ¿Quieres ir a los campeonatos olympicos? Sí. 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 No. Sí. Loadedas. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.